pero nunca 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 con la mano porque eso no hay tres que no le gusta y hay uno que de verdad directamente va y cuando uno ha hecho eso es un vistazo como probar es una señal ya la mentalidad de la manada en un milisecundo ya voy a tener un problema salir con dos ok entonces es serio no es problema son animales salvajes muy bien gracias